Estamos a punto de grabar un nuevo panel. Vamos a ver qué nos encontramos. Daniela. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Estamos a punto de grabar el panel de GovPage. ¿Cómo te sientes? Muy ilusionada, la verdad. Muy contenta de estar aquí y de haber coincidido con una visita a Buenos Aires y poder estar desde Barcelona representando el Yes Exchange en este evento tan bonito y tan interesante que estamos organizando. ¿Por qué es importante hablar de GovPage en esta humanización de los datos? Porque es importante saber para qué queremos los datos, qué queremos hacer con los datos y cómo todas las ciudadanas y los ciudadanos somos un punto focal y tenemos que saber qué significa, cómo podemos gobernarlo y qué podemos hacer nosotros mismos también para contribuir a los ciudadanos. Te deseamos muchos éxitos en el panel y nos vemos. Gracias. Bienvenidos. Llegó el momento de aperturar este módulo donde vamos a estar hablando de cómo la tecnología y la inteligencia artificial contribuyen en las políticas públicas. Para esto hemos conformado un panel de tres expertos en la materia a los cuales voy a presentar. Está presente en el estudio Mario Salazar, director general de la Dirección de Proyectos de Tecnología Educativa de la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Mario. Gracias por la invitación. Daniela Salviti es General Manager de Ideas for Change. Bienvenida, Dani. Muchas gracias. Y está Juan Martín Vila, gerente de Desarrollo de Negocios de Transformación Digital y Gestión de Datos en EVM. Gracias, Fer. Fui por la fácil. No me quise complicar con el nombre de la empresa. Y para romper el hielo, quisiera hacer una pregunta general como disparadora que va dirigida a los tres. Y es, ¿por qué las GovTech son importantes en esta nueva era digital? ¿Quién aparta? ¿Juan? Bueno, gracias, Fer. A ver, yo creo, las GovTech, primero, a veces son una moda, ¿no? O sea, estos términos parecen moda. Pero es importante esto entender. La transformación digital es algo inevitable en la administración pública. Hoy es más fácil, siempre digo, pedir un Uber que hacer un trámite con el gobierno. Está en el teléfono, lo hace sencillo, podés pagarlo, lo podés seguir. Y la administración pública es un lío. Es un lío, es muy difícil, es muy difícil entender, es muy difícil unificarse. Hay gobiernos que han avanzado muchísimo, pero hay otros que no. Y está bien muchas veces que se recurra a las GovTech o a estas empresas en el sector privado que saben de tecnología pero que saben de administración pública y que tienen ese combo para ayudar a la administración pública. ¿Por qué? Porque no es fácil comprar tecnología, no es fácil implementar proyectos. Y sobre todo lo que yo me doy cuenta, y me pasó en mi experiencia de gobierno, es los ministros, los subsecretarios, los políticos, muchas veces quieren el producto. Me han dicho, quiero un producto con blockchain, quiero una app, quiero un esto. No, vos tenés un problema y necesitas una solución. Caminemos eso juntos y desde afuera te puedo ayudar a ese recorrido. Y creo que ahí está, en ayudarte a encontrar no el facilitador tecnológico, sino la resolución del problema con la tecnología para ese problema. Y creo que esa es la velocidad y la agilidad que puede dar a ese monstruo gigante que es la administración pública, las GovTech desde afuera. Totalmente, en relación a esto de la lógica que usaste, no poner la carreta delante de caballo, porque a veces nos dejamos llevar por la moda o por una palabra que suena bonito y nos alejamos del problema raíz y de cuál es la solución adecuada. Dani, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Yo hilando un poco con lo que decía, creo que entender a la tecnología como una herramienta y entender también nosotros usamos una visión muy interesante porque siempre hablamos del sector público y del sector privado y nosotros incorporamos también a la ciudadanía. Y cómo los ciudadanos y las ciudadanas podemos generar datos que luego pueden potenciar o cambiar o dar visibilidad de cosas que no están siendo claras para poder cambiar las políticas públicas. Entonces acá es importante no solo la captura de los datos, sino cómo se gestiona todo esto y entender la gobernanza de los datos no solo desde las instituciones, sino también desde la ciudadanía, de qué podemos hacer con nuestros datos, qué datos queremos ceder, cómo los queremos ceder. Y todo esto realmente nos da mucha información valiosa que podemos usar después para mejorar las ciudades y los gobiernos también. De acuerdo, Dani. Contanos, Mario, por favor, cuál es la visión desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, un poco anidando lo que hablaban, creo que hay una parte que no hay que dejar atrás, que es el cambio cultural, ¿no?, que impacta en la tecnología. Yo digo, la pandemia nos dio a todos los ciudadanos un curso acelerado de tecnología, ¿no? Muchas cosas que íbamos a sacar plata de un cajero para pagar un servicio digitalmente o íbamos a pagar algo en un cajero cuando teníamos todos los servicios en Internet. Y también cómo expuso a la tecnología, cómo nos dejó en primera plana, ¿no? De repente, la tecnología que al principio se pensaba que era fría, de repente fue lo que nos mantuvo conectados. Entonces, creo que es importante cómo ese deseo o todo lo que hay, todo lo que se puede hacer con la tecnología, que tecnológicamente existe, ¿no? Porque muchas veces vemos procesos que decís, no, la tecnología está. El tema es el cambio cultural y cómo lo adaptamos para que la sociedad lo utilice. Creo que ahí es el gran desafío que tenemos, cómo logramos llevarlo y que la sociedad lo adopte. Clarísimo, Mario. Dani, recién dijiste una palabra que me quedó resonando y quisiera hacer un doble clic en eso, ¿qué implica ciencia ciudadana? ¿Y qué es esto del talento ciudadano que acabas de traer? Bien. Me gusta esto porque aprendo un montón. Lo acabo de acuñar del concepto. Son dos conceptos que van de la mano. La ciencia ciudadana es uno de los apartados que llevamos mucho y hacemos muchos proyectos europeos en donde trabajamos con ciudades de Europa, obviamente, pero también hemos trabajado con ciudades en Latinoamérica. Y lo que hablamos es cómo conectamos la investigación científica con el ciudadano. Cómo hacemos una línea de traducción entre lo que es la academia, la investigación científica y el ciudadano, todos nosotros, común, para poder participar no solo en qué se investiga, sino en cómo se investiga y qué problemas quiere la ciudadanía investigar o identificar. Para hablar de un ejemplo, un proyecto que estamos llevando, que se está cerrando en unos meses, que es Cities Health, que es un proyecto financiado por la Comisión Europea, en donde medimos cómo la contaminación del aire de las ciudades, nosotros hacemos un piloto en Barcelona, puede afectar a la salud mental. Ahora, esta pregunta no la elegimos nosotros, la eligieron los ciudadanos. Convocamos a mil ciudadanos de la ciudad, hicimos una ronda de preguntas y ellos fueron los que decidieron, a través de dinámicas de participación, qué era lo que querían investigar. Y ellos fueron también partícipes de la investigación. Repartimos, y fue un proyecto súper chulo, porque repartimos mil plantas de fresa o de frutilla, porque es un sensor natural, las hojas de la fresa te pueden medir ciertos componentes de la calidad del aire y la gente lo dejó en sus balcones y con esto pudimos ver, yo pude ver, por ejemplo, cuál era la calidad de aire de mi balcón. Después, obviamente, las ciudades y los gobiernos tienen sensores, pero esto es como muy granular en el balcón. Y luego hicimos uno con un tubito que los ciudadanos llevaron durante tres semanas, que era un tubito analógico que medía la calidad del aire que yo respiraba mientras me iba moviendo. Y al mismo tiempo tenía un test cognitivo que me hacía preguntas. Entonces, dependiendo si había estado en un espacio verde o si no había estado en un espacio verde, si había vivido un día estresado, si había estado cerca del tráfico, luego se hizo una matriz de correlación. Y al final fue el mismo ciudadano, las mismas ciudadanas, que nos dieron esa información, que participaron del proyecto y que luego ahora están súper comprometidos con los resultados para poder decir, este es el mapa de Barcelona, por ejemplo, pero a nivel detalle, calle por calle, en donde están. Eso es ciencia ciudadana, es llevar a la ciencia a un lado más común y corriente de todos los ciudadanos. Es tremendo, democratizar esa tecnología, la verdad, es llegar al vecino, creo que la tecnología viene para eso, para democratizar las oportunidades y un montón de cosas que antes hubiera sido inaccesible. Y desde algo muy simple, porque una planta de frutillas me dijiste... Una planta de frutillas, fue alucinante. Nos quedamos sin plantas en un segundo. Hay muchas formas de innovar y creo que es algo... Yo quiero decir que tengo una planta de frutillas en mi balcón y tengo las hojas muy mal. O sea, me estoy preocupando. Puede ser la calidad de aire o no la riego bien. Puede ser, puede ser, puede ser. Che, Juan, entre ustedes nos dio una idea muy acabada de lo que son las GoPtech. Ahora la pregunta creo que tiene que ver cómo estas GoPtech pueden ayudar a las administraciones públicas. Bien. Un poco volviendo a lo que te decía antes, creo que hay problemáticas, hay problemáticas que hay que resolver, que hay que entenderlas cuáles son y dar esa velocidad. Mi experiencia pasada trabajando en el gobierno, uno tiene un business as usual, que está ahí, que le cuesta resolver las cosas distintas porque tengo que tener una operación constante. Y entonces nosotros de BBM aportamos y ayudamos en decir, bueno, esta es tu problemática, yo te voy a ayudar con esto. Con el teletrabajo que se tuvo que implementar por la pandemia en las administraciones públicas, les pasaba que los empleados públicos no sabían qué era lo que estaban haciendo. ¿Está o no está trabajando? Y un funcionario de un ayuntamiento allá de España me dijo, quiero poner en la computadora, en el ordenador, en el ordenador, de los empleados. Tenemos muchos colegas de España. Un robotito, por así decirlo, quería saber qué es lo que hacían los empleados todo el tiempo. Y yo le decía, bueno, si está leyendo el marca, es decir, nuestro OLE o no, no te cambia, a vos te importa saber si está trabajando o no, porque eso lo puede hacer en la oficina o allá. El problema es medir si está trabajando. Entonces, bueno, ¿con qué se trabaja? Con expedientes electrónicos. Bien, podemos monitorear el flujo de los expedientes electrónicos. Podemos ver cuánto es el flujo de trabajo que hay, cuánto se está demorando, cuánto es la media, sí. Y es algo que encima no tenían. Es decir, de una necesidad de controlar, pudieron pasar a trabajar proactivamente. Por objetivos. Por objetivos, planificando, sabiendo cuánto es el quiebre de stock de expedientes. Entonces, son cosas que por ahí no pueden ver, no pueden ver cuáles son las tecnologías. O esto que decía también, cómo podemos generar, de involucrar a los ciudadanos, de generar datos con los ciudadanos. Entonces, creo que las oportunidades son muchísimas. Y la experiencia de decir, bueno, esto que implemento acá, no te lo vendo como en el lado del otro, pero ya tengo el conocimiento y te lo puedo adaptar a vos, a tu realidad. Y esa velocidad que tenemos, al no ser compañías demasiado grandes, esas somos, realmente las GovTech, algunas son de 3 empleados, la nuestra tiene 60, 100, pero no, empresas dinámicas. Y buscando soluciones que se adapten con experiencias ya previas. Excelente, clarísimo. Mario, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo impulsan desde el gobierno de la ciudad la incorporación de inteligencia artificial a sus proyectos. Sí, a ver, un poco la idea es, con todo lo que es la transformación digital, no caer en el error de que lo mismo que se hace de manera analógica, se haga de manera digital. Es el primer cambio y brecha en base a lo que decías, cómo a través de una necesidad terminamos transformando en otra. Yo creo que un foco importante es la burocracia. Entonces, lo que se trabaja en la ciudad de Buenos Aires, doy un ejemplo puntual, nosotros tenemos un sistema que es SAP para todo lo que es mantenimiento, pero necesitas un montón de control de gente para saber penalidades a las empresas que no cumplen o no cierran ciertos circuitos. Entonces tenés una planta quizás de 10 o 20 personas que solamente están mirando eso. Entonces, ¿qué hacemos? Entrenamos, preparamos un robot, ¿para qué? Para que empiece a trabajar o ver cuál es esa necesidad. Entonces, ¿qué hacemos? Terminamos ordenando, terminamos mejorando el proceso y también damos transparencia. Lo mismo pasa con BOTI. Nosotros estamos con BOTI, es más, con la pandemia creció mucho. Todo lo que fue testeos, todo lo que fue vacunación, estamos trabajando por el proceso de inscripción en línea, también que está dentro de nuestra dirección, cómo la familia puede saber el estado de su vacante, que no tenga que entrar al sistema, se tiene que loguear, tiene que poner la clave. Y también cómo empezamos a trabajar los datos. La pandemia hizo que digitalicemos muchos procesos, por lo tanto nos encontramos con un montón de información que antes no teníamos. Tenemos los boletines digitales, tenemos todas las notas, empezamos a tener presentismo. Bueno, ahora podemos empezar primero a medir las políticas educativas que estamos implementando, pero también podemos empezar a tratar de predecir. ¿Por qué digo tratar? Porque para predecir se necesita mucha información que hoy todavía sigue cajoneada en una escuela. Pero ya podemos empezar a entrenar esos modelos, ¿no? Y poder decir, bueno, poder tener alertas de cuando un chico puede estar a punto de acertar y mejorar esas políticas educativas. Entonces también es una forma de ordenar y poder controlar y ser un poco más eficiente en las políticas que implementamos. Vos me estás diciendo, Mario, entonces, que ya están haciendo ese salto evolutivo del Analytics al desarrollo de modelos predictivos. Exactamente. Estamos justo en ese quiebre, ¿no? Más por la cantidad de datos que generó toda esta transformación digital de la pandemia. Pasamos a tener mucha información que yo digo, bueno, antes estaba en un papel, hoy no nos podemos quedar sentados arriba de esa información. Tenemos que empezar a trabajarla. Y también despierta, ¿no? Esto hace que despierten en los actores de educación y decir, ah, puedo tener esto, puedo tener aquello. Entonces genera una demanda. Por eso también es importante acompañar a los equipos de datos y meterlos dentro de los scopes del proyecto, ¿no? Totalmente. Ya tienen que empezar a formar parte y tienen que estar ahí porque somos los transversales. O sea, tenemos la mirada de todo el negocio y tenemos que aprovechar toda esa cantidad de información que se genera. Dar de feedback como experiencia de usuario, mi experiencia fue excelente. Excelente. Si fuera Google, te darías cinco estrellas. La verdad que cuando interactué con el bot, que era todo por WhatsApp, fue una grata sorpresa. Que corra también. O sea, yo vengo trabajando hace años en empresas de tecnología y como que soy súper crítico, ¿viste? Cuando algo no corre, se traba, o en el scroll, algo, ¿viste? Que ya me aburro y me salgo. Pero darles un filtro de acusativo a la experiencia fue excelente. Genial. Dani, ¿de qué forma esto, todo lo que venimos hablando, impacta en la parte social, en la salud, en los negocios? Me gustaría que nos compartas algo de los programas que están impulsando. A ver, de salud, tenemos justo, hemos lanzado una cooperativa, se llama SaludCop. Es una cooperativa, la primera cooperativa de datos de salud gobernada por los ciudadanos y tiene que ver con toda esta filosofía que nosotros tenemos de que quién es el dueño de los datos y cómo gestionamos estos datos, que es muy importante. En Europa hay regulaciones muy fuertes también en cuanto a esto. Pero lo interesante de esto es que la lanzamos hace dos semanas públicamente y lo que hace el ciudadano es elige compartir todo su historial de salud en esta aplicación, pero elige para qué. Por ejemplo, si yo elijo donar mis datos de salud, todo mi historial, a una empresa que está investigando una enfermedad como la diabetes. Entonces, ahí elijo donar el 100% de mis datos. Si es para una empresa de cosmética, prefiero no donarlos. O si es para otra cosa, prefiero ser anonimizada o lo que sea. Pero el punto es, el ciudadano conoce sus datos y elige, o sea, deja de ser, lo que estamos rompiendo es esto de la centralización. Cuando hablamos de talento ciudadano, que es un concepto que estamos intentando decir cada vez más, es ver al ciudadano desde otro lado, no solo como un consumidor o como un usuario, sino también como un productor. La pandemia, como dijeron ustedes también, nos mostró mucho esto, todo lo que éramos capaces de hacer. Y el ciudadano, ya sabemos todos, producimos datos. El tema es, ¿qué hacemos con esos datos? Y si también queremos donar nuestros datos a causas específicas. Totalmente. Tiene un impacto muy grande porque la capacidad, cuando hablamos de los ciudadanos, lo que tenemos al final es una oferta abundante, porque somos millones y millones de personas, y distribuida, porque estamos en distintos puntos. Entonces, eso nos permite tener muchísima información, pero siempre también poniéndonos desde el lado del ciudadano, no solo viéndolo, nosotros también nos dedicamos mucho a negocio, entonces tenemos las dos miradas, pero viendo también desde el lado de la ciudadanía, y el ciudadano que puedo producir mi propia energía, puedo producir mis datos para ver cómo consumo mejor mi energía, puedo distribuir mi energía, puedo producir conocimiento, tenemos un montón de unicornios y de ejemplos de startups de esto, que no quiero nombrar marcas, pero al final no es la marca, es la idea que queda, y cómo como ciudadanos podemos de verdad generar algo nuevo. Y esto de salud, con todo lo que pasó con la pandemia, es súper interesante, se va a hacer un estudio específico con 10.000 usuarios para ver cómo impacta y los efectos que ha tenido la COVID, pero siempre ellos diciendo para qué quieren compartir sus datos y bajo qué condiciones. Excelente, excelente, clarísimo, gracias. Juan, quisiera volver un poquito a este ejemplo que pusiste de esta necesidad que surgió, quiero ver, quiero controlar, y que nos cuentes un poco más de cómo el uso de data puede generar políticas de teletrabajo a la administración pública, o sea, cómo pueden mejorar sus políticas y cómo hacen ustedes para ayudar a la administración pública a mejorar su proceso a partir de la incorporación de esta tecnología. Creo que sirve para ese caso y para muchos otros casos cosas que también dijeron ellos, salió el tema de la gobernanza de datos y de tener muchos datos para poder hacer modelos predictivos. Creo que la administración pública llega al mundo de los datos por un camino que es la transparencia, de la transparencia empezó el gobierno abierto, los datos abiertos, empezamos a abrir datos y cuando abrimos datos nos dimos cuenta que teníamos datos muy malos, entonces en ese sentido teníamos que tener una gobernanza y en esa gobernanza implica también este cuidado de la ciudadanía, de cuál es el dato que genera la ciudadanía y cómo se puede implementar. Una vez que vos tenés muchos datos podés empezar a hacer algoritmos predictivos, justo estamos también con un proyecto de salud de enfermedades renales y necesitamos datos para poder hacer estudios, para poder prever y entonces cuando nosotros tenemos buenos datos y la administración tiene clara cuál es la pregunta que quiere resolver, cuál es el problema, nosotros podemos buscar en los datos los escenarios y hacer predicciones, hacer tableros, hacer estimaciones, hacer configuraciones para atrás, podemos hacer mantenimientos predictivos. Yo le puedo decir, mirá, este es el mejor mes para que tus empleados se tomen vacaciones porque es cuando menos expedientes te entran o los viernes es el día que más o menos expedientes te entran históricamente y estos son los días que más expedientes se sacan y eso no es que el jefe lo tiene que tener para látigos, trabajar, trabajar, el coño que te vaya de vacaciones y me van a decir, no, tenerlo claro, tener claro cuál es la situación de demanda, es decir, en este momento, en este otro momento, en este momento, organizarse con el equipo, decir, mirá, si vos te vas a tomar un mes de vacaciones, si se toman muchos vacaciones en agosto, en España agosto está muerto. Y también la administración pública, entonces nadie pone expedientes en agosto, pero intentá de que en diciembre, en noviembre, sobre todo en noviembre, es un mes a full porque después se vienen ya las fiestas y entonces, bueno, en noviembre que la gente no se tome vacaciones, ¿por qué? Si es cuando más expedientes te entran, porque las ciudadanas están presentando más expedientes, te están remandando más, bueno, ver cómo podés consensuar todas esas prácticas con tu equipo y planificarte, creo que eso es fundamental. Y entonces, ser un gobierno data driver, parte de tener buenos datos, históricos datos, para poder hacer tableros, para tomar decisiones, para poder hacer algoritmos predictivos, para poder hacer distintos tipos de escenarios, ciencia predictiva también. Ahora estamos con el volcán de La Palma, destruyó un montón. Nosotros queremos poner, estamos ya en pleno proceso de casi, de cerrar el proyecto, sensores de imagen que hagan computer vision para ver cómo se regenera el fondo marino, que hoy fue destruido por la lava. Y eso es ciencia, y ciencia para ponerlo a los ciudadanos, pero eso se puede hacer cuando la administración pública dice, vamos con los datos, vamos a almacenarlos, es el momento, tenemos tecnología habilitadora. Y lo saben hacer, por ahí muchas veces no, vuelven a nosotros y podemos tener esas visiones que podemos acompañar en esa velocidad. Tremendo, tremendo, Juan. Mario, me gustaría que nos cuentes algún proyecto, algo que tengan ahí por salir, o que tengas en el radar como para activar en el mediano, corto, mediano plazo. Sí, la realidad es que la pandemia hizo que muchos de los proyectos a largo plazo fueran ya. Para ayer. Nosotros estamos trabajando, yo tengo un proyecto muy bueno para contarles que salió fruto de la pandemia, o la pandemia hizo, de alguna manera lo empujó un poquito. Todos los actos públicos en la ciudad de Buenos Aires, o sea, cuando un docente va a ganar un concurso, eran en un espacio físico. Por lo tanto, las personas se trasladaban por toda la ciudad, se sentaban en un baquito y levantaban la mano. ¿Sí? No solo eso, que si levantaban la mano y había un empate, hasta llegaba a haber una moneda que desempataba. Claro. Entonces, cuando nosotros vemos eso, más con la visión tecnológica, no, acá hay, pero mil cosas para hacer. Entonces, empezamos a trabajar justo un año antes de la pandemia el proyecto para que justamente sea como un Uber, ¿no? Que uno pueda pedir, solicitar, y el sorteo se hace en dos minutos y sale. Cuando empieza la pandemia, con todas las restricciones, ¿qué pasa? Ya los docentes no se podían trasladar a un lugar ni hacer todo eso. Entonces, la única oportunidad que había era a través de la plataforma. Entonces, nos cayó justo como anillo al dedo, se implementó la plataforma y hoy es una plataforma que es completamente online, donde se hace toda la selección, hasta los sorteos en vivo, directamente de la plataforma. Siempre destaco eso porque fue un proyecto que, nada, tenía esto que decía antes, un cambio cultural muy grande. Poner una plataforma y decir, no, ¿cómo estaban acostumbrados a hacerlo? Bueno, ya no es más. Tenés que logrierte a una aplicación, postularte a tus cargos. O sea, era como lo mirás y decías, no es mucho. Por eso digo que este curso acelerado que hizo la sociedad nos ayudó, por ejemplo, en un proyecto que mejoró la calidad de vida de los docentes y cómo también metió transparencia. Lo mismo nos pasaba con los sistemas de inscripción en línea, los de clasificación. Nosotros tenemos muy sistematizado todo lo que es el ingreso del docente y el alumno. Y también nos pasó que estábamos implementando todo lo que es una validación de la documentación online. Y pasaba esto en muchos centros presenciales donde la gente iba a que le demos una mano de cómo subir la información, la foto. Y nos pasó lo mismo. De repente, que por suerte quedó instaurado y ese es otro punto que tenemos que ver, cómo aprendemos de esto y no volver a lo mismo. hoy el ciudadano se puede inscribir a su hijo en inscripción en línea sin tener que presentarse a un centro. Lo puede hacer todo digital, va a tener una validación y a través de voto va a poder mandar un mensaje y saber el estado de su inscripción. Entonces, todo eso es un aprendizaje que tenemos que mantener y aprovechar y ir mejorando un poquito cada vez más. Mario, me resonó mal de dónde vienen y me encanta hacia dónde vamos que la educación de nuestros hijos dependa de una moneda en el aire. O sea, me da hasta miedo eso, pero creo que es un avance enorme. Es un avance enorme. Y ahora, para cerrar, la verdad que fue súper para mí nutritivo. Yo la verdad que no vengo del mundo de lo público, sí vengo del mundo de tecnología. Y a veces uno desde la mirada de ignorancia cree que son dos mundos que están como alejados y yo lo veo y lo experimento que cada vez están más cercas y cada vez las administraciones públicas entienden la necesidad urgente de empezar realmente a poner esto en el tope de sus agendas. ¿Verdad? Así que la última pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo es el uso de la inteligencia artificial puede mejorar la experiencia de los ciudadanos y facilitar los trámites de toda la administración pública? O sea, ¿cómo puede mejorar la experiencia del ciudadano y de la persona que está de otro lado del escritorio? Si querés seguimos en el mismo orden, Juan, querés romper el hielo. Bien, creo que ante todo es importante entender que la inteligencia artificial usada por la administración pública es muy importante la transparencia, un concepto que decía mucho Mario, ¿no? La transparencia algorítmica, primer punto para mí, inteligencia artificial, administración pública, transparencia algorítmica de cómo se toman las decisiones cuando hay un algoritmo atrás. Y segundo, hoy el gobierno nacional tiene implementado una plataforma que a mí me encanta, que yo uso desde afuera, desde España, que es trámites a distancia. Tenía que apostillar la parte de nacimiento de mi hijo, listo, tengo que hacer un certificado para cambiar el registro de conducir allá y llega. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno antes iba a una oficina y decía, hola, sí, ¿qué tal? Tengo que hacer este trámite, ¿no? Sí. Ah, bien, mirá, si sacás este certificado, haces esto, podés hacer esto, esto y esto. Espectacular, ¿no? Pasa en la ANSES cuando haces algo. Como que la persona o parece fría, ¿cómo me devuelven? Che, si hiciste esto, podés hacer esto. El famoso, ¿viste esta película? Esa te puede gustar. La recomendación. ¿Hiciste este trámite? Bien. ¿Cuál es la tendencia de los que hacen este trámite procesado con inteligencia artificial? Te puedo devolver cuáles son los trámites que te convienen o que te servirían seguir haciendo. Y creo que que ahí esa facilidad de decir, estoy lejos, lo hago y te podés hacer todo esto u otro. La inteligencia artificial nos puede simplificar un montón de la experiencia de otras personas, ¿no? Entonces, creo que sin lugar a dudas hay muchísimo que se puede potenciar, pero de vuelta, hay que animarse, se tienen que animar, tienen que haber buena gobernanza de datos, buenos datos y transparencia en los algoritmos. Totalmente. Dani, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que lo que hemos vivido en la pandemia ha sido un curso acelerado de digitalización y de adaptabilidad. Todos los países lo hemos vivido de manera diferente, pero lo que sí es cierto es que ha quedado demostrado que tenemos una gran plasticidad, se habla de la plasticidad del cerebro. Creo que como sociedad la famosa neuroplasticidad. Exactamente. Y como organizaciones también tuvimos muchísima plasticidad para adaptarnos y creo que nos ha quedado y conectado un poco con lo que decía Mario, nos ha quedado este gusto de que la tecnología tampoco es una amenaza, ¿no? Porque hay muchas, si me pongo desde el lado del ciudadano, que es donde voy todo el tiempo, a veces la tecnología se ve como una amenaza y en realidad entendimos, gracias a la situación que nos tocó vivir, que en realidad era un aliado, que depende cómo lo usas, podés conectarte, podés hacer cosas diferentes. Entonces, yo creo que ha quedado y esto de no volver a como estábamos antes y poder mantener todo este aprendizaje, que, y me pongo un poco idealista, que hay otro mundo posible, que podemos usar la tecnología a nuestro favor, con transparencia, con todo lo que sea necesario, pero también pensar esto, ¿no? Como del lado de los gobiernos, del lado de la ciudadanía, al final es todo la misma. Si queremos cambiar algo, tenemos que ver a todo el sistema. Totalmente. Y para eso tenemos que estar todos trabajando bajo un mismo propósito, que es el problema que tengamos, y a través de ese, para resolver este problema, sí hablar de herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial nos puede ayudar, como los datos de la ciudadanía, los datos del gobierno nos puede ayudar. Y a partir de ahí, darnos cuenta de que realmente nos simplifica la vida en muchas cosas. Hoy podemos hacer cosas muchísimo más ágiles gracias a la tecnología. Totalmente. Y animarnos, y vuelvo a decir, no solo desde el lado de las instituciones públicas, las instituciones privadas, sino también desde el lado de la ciudadanía, involucrar en el discurso a todos nosotros, que también somos ciudadanos, y que también tenemos mucho para aportar y mucho para decir. Totalmente de acuerdo a mí. Y es muy loco, ¿no? Que la tecnología vino a humanizar un montón de procesos que estaban llenos de sesgo. Yo lo veo desde el mundo corporativo, ¿no? Toda mi carrera le hice recursos humanos, y la verdad que nuestros procesos antes estaban invadidos de sesgos, de preconceptos, y creo que es muy loco, parece hasta contradictorio, pero no lo es, lo puedo defender con muchísimos ejemplos. Tiene que ver con esto, ¿no? Tuvo que venir la tecnología para poder humanizar un montón de procesos que en medio de esas decisiones había personas y que lo hacíamos desde un lugar totalmente poco objetivo y poco humano. Así que, Mario, te quedó la presión de hacer el cierre. Así que, espero haberte dado el tiempo suficiente para hacerlo bien arriba. No, engancho un poquito con lo último que dijiste, porque antes de que pase la pandemia, mi señora es pedagoga y teníamos muchas, no discusiones, pero hablamos mucho sobre cómo la tecnología sentíamos, ¿no? Más que nada por nuestros hijos, el tiempo que pasan con las pantallas, cómo sentíamos que alejaba, ¿no? Esto de decir frío, cómo alejaba a las personas y de repente viene una pandemia y la tecnología es lo que nos permite seguir conectados, seguir trabajando, seguir en la educación. Y respecto a la inteligencia artificial, yo creo que hay cosas muy importantes que nos tienen que ayudar o en las que no tenemos que basar. Primero es el tiempo, ¿sí? La computadora, siempre decimos, es tonta, pero es rápida, ¿sí? Nunca vamos a poder competir. Segundo, la igualdad. La computadora en un trámite o en algo burocrático, no importa cómo se levantó ese día, si tuvo un mal día de trabajo, o sea, en ese caso, lo frío sirve para decir, bueno, voy a poder abarcar todas tus necesidades y voy a poder agarrar y vincular trámites con ese aprendizaje de decir, bueno, te puedo empezar a solucionar un montón de dudas o problemas que tenías y empezar a darte respuesta. Y sobre todo, la transparencia, ¿sí? La transparencia me parece fundamental porque termina siendo la frutillita del postre y cómo llegamos a poder realmente tener esas máquinas pensando y aprendiendo para mejorarnos la vida y aprovechar ese tiempo, porque también está el otro miedo, no, lo hace una computadora, ahora esta persona se va a quedar sin trabajo. Y yo digo, entonces tendríamos que mantener a los que prenden las velas en las plazas. No, al contrario, hay que retransformar esos puestos de trabajo para manejar la nueva tecnología. Por eso, es un paradigma que hay que cortar y la gente tiene que perder ese miedo. Creo que esta fue una oportunidad a nivel tecnología en la pandemia y creo que nos queda mucho más aún para recorrer. Así que, súper contento, creo que todos los que estamos al lado de tecnología, estas puertas que se nos abrieron para poder seguir adelante. Muchísimas gracias, Dani, Juan, Mario. La verdad que ha sido un placer unir estos dos mundos que a veces desde el desconocimiento parecemos que están distantes y ustedes tres han venido a darnos claridad que cada vez está más cerca y cada vez son más aplicables y más reales. Con ejemplos súper claros, creo que fue súper intuitivo para todos. Así que, muchas gracias a los tres y los acompañamos a todos ustedes a seguir conectados a la Data Talent Fest 2021. Muchas gracias. Te dejamos por la computadora. Ay, muchas gracias. Acabas de salir de tu panel. ¿Por qué es importante hablar de estos temas de gobierno y ponerlos en común? Creo que es importante también para la cercanía, ¿no? Que también entienda la gente qué se está haciendo del lado de gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es importante y es algo que, como dije antes, nos brinda esa transparencia y una mejor gestión también para cualquier trámite que se haga dentro de la ciudad, en este caso, de Buenos Aires. ¿Un mensaje para quienes están conectados viendo el evento? Nada, espero que hayan disfrutado. apoyar a la tecnología, seguir investigando y nada, veremos más adelante esos frutos. Gracias. Sigamos viendo el DATATAMFEST.